¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una visión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. Bienvenidos. Un grupo de veteranos de guerra y miembros de organizaciones sociales recorrieron la mañana de este viernes el tramo que abarca desde la Universidad de El Salvador hasta las oficinas de Hacienda para exigir el incremento a las pensiones que se brindan a este sector. Además, los manifestantes portaron carteles en los que expusieron su rechazo a la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Los manifestantes solicitaron reunirse con el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, sin embargo, eso no fue posible. Posteriormente, una comitiva de Hacienda accedió a recibir a representantes de las organizaciones y sus peticiones. Anteriormente, excombatientes y veteranos han solicitado el aumento de 100 a 300 dólares, así como la incorporación de más miembros que participaron en el conflicto al Instituto de Veteranos, pero hasta el momento el gobierno no ha dado respuesta a sus exigencias. Este viernes, el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Zacatecoluca paralizó labores en las dependencias de mercados, desechos sólidos, barrenderos y cuerpos de agentes municipales. El paro fue una medida de protesta ante el impago del bono a empleados municipales por parte del alcalde Orsi Moreno del partido Nuevas Ideas. El alcalde y su consejo se reunieron ayer jueves y acordaron pagar la mitad del bono a los empleados quienes catalogaron de injusto que se les quiera quitar un derecho que está dentro del presupuesto. Ellos decían que el dinero alcanza cuando nadie roba y ahora están desviando el bono del presupuesto, advirtió José Comayagua, primer secretario de conflictos de Citramas. El exfiscal Luis Martínez se encuentra desde hoy, viernes 27 de agosto, en arresto domiciliar después de cumplir una pena de cinco años de prisión por divulgación de materiales reservados y debido a que la Fiscalía aún no presenta acusación formal por otros dos procesos en los que está involucrado. Fuentes ligadas al caso confirmaron hoy a la prensa gráfica que Martínez salió hoy del centro penal Esperanza, conocido como Mariona, y fue trasladado a Santa Ana para seguir allí con su arresto domiciliar. Martínez fue llevado al lugar sin un brazalete electrónico, tal como ordenó el juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena. La Dirección General de Centros Penales ha dicho que se encuentra escasa de estos dispositivos y que se lo colocarán hasta que tengan uno. Y la Conferencia Episcopal de El Salvador anunció este viernes la beatificación de los padres Rutilio Grande, del italiano Cosme Espesotto y dos laicos colaboradores suyos, todos asesinados durante el conflicto armado salvadoreño. Según la carta enviada desde la Secretaría de Estado del Vaticano, será el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, el designado por el Papa para la realización del acto, el 22 de enero del 2022. Arquidiócesis recibió con júbilo el anuncio con el que da paso a la beatificación de los cuatro religiosos y manifestó dar gracias a Dios y al Papa Francisco por ese inmenso don. Con esto, El Salvador tendrá cinco religiosos elevados a los altares, sumado a la canonización de San Oscar Arnulfo Romero en 2018. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más noticias. Hasta entonces.